Ubicado en el corazón de la Ruta de las Flores, Salcoatitán es uno de los municipios más visitados. Quienes vienen a este lugar lo disfrutan todo, su clima, sus artesanías y su gastronomía. Fíjense que nosotros acá en Salcoatitán le estamos ofreciendo los pastelitos de picadito de verdura con carnita molida, empanaditas de leche, de frijolitos y la rica yuca. Nosotros aquí hacemos los bolsones teñidos, que nosotros los hacemos, yo los hago, aquí también tenemos las carteras de estas y hacemos bisutería y todo lo que se ve aquí. Doña Marta ofrece variedad de comida típica a los turistas, quienes provienen de diferentes zonas del país. Estamos aquí todos los días de la semana, no tenemos un día de descanso, sino que para ofrecerle al público igual vienen a degustar todos estos productos. Nosotros nos visitan de todos lados e incluso tenemos clientes de Santa Ana, de Huachapán, vienen de Santa Tecla, de San Salvador, vienen ya directamente a degustar los pastelitos, ya tenemos bastante clientela. Por lo menos aquí solo vendemos sábado y domingo, sábado y domingo vienen de todas partes. Atractivos bolsos femeninos teñidos, carteras y bisutería esperan por los visitantes. Nosotros tenemos un menú un poquito variado en lo que se refiere a típicos, tenemos la yuca sancochada con chicharrón y pepesca, tenemos la yuca mixta que lleva frita, chicharrón, pepesca y chicharrón, ¿verdad? La frita sancochada lleva de cuatro cosas ahí la mixta y también tenemos las riguas, el atol de elote, las quesadillas especiales, la horchata de maní que también es muy gustada por nuestros clientes. Los mayores atractivos de este colorido municipio son su clima y su deliciosa y abundante gastronomía. Para todos aquellos que tengan la oportunidad de vernos, les hacemos una invitación para que puedan venirse acá a Salcoatitán a disfrutar de todo lo típico que venden y también del ambiente de las personas, lo cálido que los reciben a uno y el clima que está excelente. Es un lugar que nos gusta visitarlo bien seguido, porque nos gusta más que todo por venir a comer yuca y las quesadillas de acá son las que a nosotros nos gusta venir a probar. Y sí, me parece que es la ruta de las flores muy bonita. Los agradables momentos en familia parecen interminables en Salcoatitán, municipio de Sonzonate localizado a 84 kilómetros de San Salvador. Su iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, demuestra la religiosidad de su pueblo. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.